Fiesta Cultural 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 Saludos a todos los amigos de Fiesta Cultural. Hoy estaremos haciendo un documental acerca de la ganadería en Puerto Rico. La economía de Puerto Rico depende mucho de la agricultura y la industria ganadera es muy importante. Estamos en la ganadería Ceiba del Mar y está ubicada en el barrio Capáez de Atillo y su dueño dice que tiene más de mil vacas. Yo sé por qué Omar dice que en Atillo hay más vacas que gente. El ganado nace en las mismas ganaderías y los ganaderos las crían para que sean parte de su propia producción y de su finca. Por eso las vacas siempre tienen que estar bien alimentadas para que crezcan saludables. A mí siempre me ha gustado, a mí siempre me ha gustado, a mí siempre me ha gustado, vivir en el campo y ver frutos menores crecerse embelleciendo al sembrado. Me gusta usar el arado, el arado y darle vuelta al morino, ver la china y el pepino. Madurándose en la rama todo ese ambiente me llama, qué lindo es ser campesino. Madurándose en la rama todo ese ambiente me llama, qué lindo es ser campesino. Madur Terra Nunca he sido muy amante, nunca he sido muy amante De vivir en la ciudad, para mí la libertad del campo es muy importante Me resulta fascinante, fascinante ir al río cristalino Conversar con el vecino de la siembra y la cosecha Abriendo una buena brecha, que lindo es ser campesino Óigame compay, que lindo es ser campesino Que suene cuatro en las manos de modesto mía Cuando vivo en la colina Cuando vivo en la colina Disfruto a más no poder y ejerzo con más placer la música campesina Mi mamá ya en la cocina, en la cocina prepara arroz con cocino Dándole el sabor latino Entre piedras y un fogón, eso es una bendición Que lindo es ser campesino Ay, lole, lola, ay, que lindo es ser campesino Ay, lola, ay, lola, ay, lole, lola, ay, lole, lola, ay, lole, lole, siempre me gusta escuchar El canario y el cinzonte Mientras recojo en el monte leña para cocinar De cuando en cuando ensillar Encillar un potro de paso fino Cabalgar por el camino Que me lleva el sembradío Eso es vida, pueblo mío Que lindo es ser campesino Ay, lole, lola, ay, que lindo es ser campesino Más, lola, ay, que lindo es ser campesino Bravísimo, bravísimo Por demás, por Joelito Nazario Y estoy aquí con el chef Febu Mira, un amigo que se solidariza Con los hermanos caídos en el accidente del avión De la Guardia Nacional de Puerto Rico Estamos aquí disfrutando Y yo estoy aquí, mira, preparando ya un arroz aromatizado Mientras nos vamos allá con la música Con el maestro Modesto Nieves y Carlos Martínez Mira, y nosotros vamos a seguir aquí cocinando Como yo lo sé hacer y el chef Febu también Así que vamos allá con Modesto Vea A continuación te decimos cómo reprogramar tu televisor para que puedas sintonizar por antena A WIPR en San Juan y WIPM en Mayagüez Enciende tu televisor Regresamos Puerto Rico y aquí estamos con el ballet folclórico Sangre Viva de Raúl de la Paz Para nosotros en un 6 Chacarés Con el día de la Paz Para nosotros en un 6 Chacarés Para nosotros en un 7 Chacarés Para nosotros en un 7 Chacarés Y aquí estamos con la Paz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y canta por primera vez en Fiesta Cultural. En un seis, el Inés, con una letra de la agricultura. ¡Venga ese aplauso para Marcos González! La Madre Tierra es autora de los bienes naturales. La Madre Tierra es autora de los bienes naturales y produce los caudales que campesino atesora. Hay los frutos que de la flora dependen de la labranza. Y cuando el arado avanza agrietando los bateyes, el mugido de los bueyes es un canto de esperanza. Hay el mugido de los bueyes es un canto de esperanza. Esperanza campesina, de que entre la tierra rata hay esperanza. Campesina, de que entre la tierra rata caiga la lluvia esperada, que la semilla termina. El buen tiempo determina el mercado y el valor y el íbaro sembrador. Que este era un cielo nublado y abre surco el sembrado, siempre con el mismo amor. Y abre surco el sembrado, siempre con el mismo amor. Y abre surco el sembrado, siempre con el mismo amor. Amor incondicional, dar campesino a la siembra. Amor incondicional, dar campesino a la siembra, porque si la tierra tembra, hay que amarla como tal. La cosecha madernal, salen frutos convertidas, y el juguento y la comida que han nacido el edén. Convierte en la tierra, convierte en la tierra, el heredad de la vida. Amor incondicional, salen frutos convertidas, y el juguento y el juguento. Mi vida fue el mayor legado que obtuvimos al nacer, porque también nuestro ser fue otro justo condechado. Amor de madre es sagrado, y como este amor no hay dos, por eso al decir adiós, el libro abierto de tierra, la madre es como la tierra, y el fruto es vivo de Dios. La madre es como la tierra, y el fruto es vivo de Dios. La madre es como la tierra, y el fruto es vivo de Dios. Por ahí viene a Jorge Delgado, a René, a Iván, a Gustavo Toledo que anda con su familia, y para todos ellos llega la voz íbara de Brocobis. En esta ocasión Alberto Ortega, en un aguinaldo precioso que dice, detrás del arado. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Bueno, señores, la fiesta sigue lo más bonita, y aquí estoy hablando con el buen amigo Jorge Campos Merced, que es presidente de Oril, presidenta de la industria de la lechera de Puerto Rico, ¿sí o no? Administrador de la oficina de reglamentación de la lechera, Oril. Bueno, un aplauso para Jorge, que está hoy con nosotros. Yo, yo lo quise invitar porque en este programa también sacamos un espacio para hablar de los temas importantes del país, y verdaderamente la industria lechera de Puerto Rico representa para nosotros un factor económico importante, ¿sí o no? Eso es así, la industria lechera de Puerto Rico es la industria agrícola primera del país, la que representa cerca de un 23% al ingreso bruto agrícola, que aporta cerca de 300 millones de dólares a la economía de Puerto Rico. ¡Uh, un aplauso para los ganaderos! ¡Qué chévere! Oye, en los últimos años es un sector que se ha visto afectado por una serie de variables, ¿verdad? Lo que costaba el alimento no es lo mismo que cuesta ahora, y el abono y otros factores, ¿no? Sí, como toda la economía, pues la globalización ha hecho que los costos aumenten, y de los últimos 20 años hacia acá ha habido una merma en el consumo, que también eso produce que haya menos leche, menos producción, menos ventas. La producción básicamente se mantiene en los últimos años, ¿no? Lo que ha descendido un poco es el consumo. La producción va a la par con el consumo, pero después del huracán tuvimos una merma casi de un 16% en lo que es el consumo de leche. O sea, tuvimos ese reto ahí también de la merma. Sí, un reto bastante fuerte. Difícil. Con todo el huracán, María, ¿cómo se afectó la industria lechera de Puerto Rico? Bueno, la industria lechera depende totalmente de la energía eléctrica. Sin energía eléctrica no podemos tener el frío, ¿verdad? Para la leche. La leche tiene que estar a menos de 45 grados, pero hemos ido recuperándonos, ¿verdad?, con mucha fuerza, con mucho ánimo, mucha esperanza. Las estructuras se vieron afectadas también, que son otro reto que hay que hacer. En su totalidad. Mucha estructura en el piso, se tuvo que comenzar de nuevo a levantar el techo, columnas, vigas. Guau. Yo me pregunto, ¿cuántos cuartillos de leche produce la industria lechera en un año, por ejemplo? Cerca de 240 millones de cuartillos. 240 millones de cuartillos produce la industria en Puerto Rico. Bueno, señores, yo creo entonces, ya Chamel y Daniel las vi que están por ahí sirviendo una rica leche puertorriqueña, una exhortación al consumo, entonces, ¿es lo que debemos hacer al pueblo puertorriqueño, sí o no? Creo que sí. Es bien importante consumirlo local. La leche fresca, que es el producto que tenemos en Puerto Rico, ambas plantas elaboradoras. También tenemos, pues, la leche de cajita, que todos los puertorriqueños prefieren. Y es bien importante para la industria, los ganaderos, que se consuma lo local. Y esta, que es la primera industria agrícola del país. Para nuestros niños también, que consuman leche del país, que está llena de buenos nutrientes, ¿sí o no? Claro que sí. Tiene calcio, fósforo, potasio, vitamina A, vitamina B12, vitamina D, proteína, riboflavina, niacina. Todos son para la energía, calcio, crecimiento en los adultos también muy importante para, ya que no se produce calcio en el cuerpo, para obtener el calcio de esa bebida. Bueno, señores, le agradecemos a los amigos ganaderos que estén hoy en nuestro programa. Reconocemos el gran esfuerzo que han hecho para levantar el país, porque cuando la cosa estaba difícil, operaron con máquinas. Y mira, yo creo que parte de la recuperación de los que vivimos en el campo también fue gracias a las máquinas y a los tractores de los compañeros ganaderos, que fueron los primeros que se tiraron a la calle a abrir paso por los caminos y a prestar las máquinas. Así que, gracias a ellos. Y vamos a ver este video de la excursión que tienen Chamira y Daniela. Te agradezco, Jorge, que hayas venido aquí a tu casa. Espero que se repita la visita con toda tu parranda bonita. Y cuando regresemos estará con nosotros Luis Daniel Colón con un tema hermoso titulado Infancia Campesina. Regresamos ya, mi amigo. En las ganaderías se trabaja todos los días y a todas horas, cortando, abonando y limpiando las salas de ordeño. Cuando las crías nacen, la vaca genera mucha, muchísima leche. Y además, ahí comienza el ordeño diario. Ser ganadero es una labor muy fuerte. Tienes que madrugar todos los días y tienes que saber un poquito de agricultura, agronomía y veterinaria. En Puerto Rico hay muchas ganaderías, pero en Atillo es donde abunda la mayor cantidad. Gracias. 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 Camila y Daniela. Y cuando regresemos, Wilfredo González cantará para nosotros, Volver a la Agricultura. ¡Aplausos! 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 Estamos en la quesería Vaca Negra en Apillo. Gracias. Aquí se procesa la leche para los productos derivados. El yogur y el queso son nuestros favoritos. ¡Vamos a hacer un postre con yogur! Ahora vamos a hacer un postre de yogur. Este yogur tiene sabor a piña colada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora vamos a añadir unas granoras. Ahora vamos a añadir estas ricas blueberries. Este postre se llama Par fite yogur. Gracias. Antes en la patria mía, antes en la patria mía, la tierra se cultivaba de aquello que se sembraba, de eso mismo se comía. Hay que volver aquel día, cuando el jíbaro en la altura cosechaba la verdura, su mesa estaba repleta, pongámonos como meta, volver a la agricultura, volver a la agricultura. Música Una mano y con premura, su carga pesada y dura, hagamos la más ligera, para que de nuevo él quiera volver a la agricultura. Música 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 Se transformará en cultura, de compromiso y acción, que permita a esta nación volver a la agricultura, volver a la agricultura. Música 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 Bueno, Chavir y Daniela están sirviendo leche a nuestros invitados y lo que viene, mire, está buenísimo. A esta fiesta, Luis, como que le hace falta una improvisación, pero bien chévere. Vamos a hacer esto, vamos a echar a estos dos gallos de espuela fina, que están aquí, Wilfredo, González y Omar Santiago. Pero mira, tiene que ser con el tema de la noche, la agricultura, la ganadería, el agro y el campo. Estos dos íbaros en controversia, esto se lo vamos a dedicar a Edwin Otero, allá en Coabaja, y a todos los muchachos que están jugando a su dominito y que les gusta la buena controversia. Coja a su gallo, que aquí está la pico a pico de la noche, Omar Santiago, Wilfredo, González. Música Música Ay, Wilfredo, advertirte quiero que no es igual en ventaja, Wilfredo, advertirte quiero que no es igual en ventaja, cantar frente a un buey que faja que jugar con un ternero. Música Oye, y como soy ganadero sé mucho de esas labores, quisiera que te incorpore. Música Porque si no me haces coro, ni sabes torear el toro, se van los agricultores. Música Esta lucha es desigual, me ponen a humar al lado, esta lucha es desigual, me ponen a humar al lado, un cantor que no ha ordeñado, ni una vaca en un corral. Música A mí me parece mal que lo coloquen aquí, director, si eso es así, cuando acabe el compromiso, si el toro se cae al piso, no me echen la culpa a mí. Música Oye, mira, si soy ganadero que por la crisis que aqueja, mira si soy ganadero que por la crisis que aqueja, antier de una vaca vieja me hice estas botas de cuero. Música Música Cuando me pongo el sombrero se transforma mi cantillo, y como soy del rocío, la pangola y la sabana, las vacas por la mañana braman con el nombre mío. Música 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 Yo despierto antes que el gallo y me doy el primer chorro, yo despierto antes que el gallo y me doy el primer chorro, de café aguantando el gorro en la silla del caballo. Música Soy trovador y batallo contra cualquier ruiseñor, y es telareño cantor, aunque el público lo aclame, es tan solo un sacañame que quiere ser trovador. Música Música Soy agricultor mi amigo y en llames lares se da, soy agricultor mi amigo y en llames lares se da, a peso la libre está, dime cuantas te consigo. Música Este programa contigo sabe a patria y a verdura, gracias por esa aventura de resaltar los valores, que vivan los trovadores y viva la agricultura. Música Que buena, estuvo esa controversia señora, ya se nos termina el tiempo, los invito el 9 y el 10 de junio al festival de la industria lechera allá en Atillo. Buena música, trovadores, salsa de la buena, además hay también música urbana, entre ellos está Andy Montañez, está Viento de Agua, están los muchachos de la secta. Vamos a estar Luis Daniel y yo en controversia, yo voy a llevar cuatro gallos. Yo tengo mi equipo listo. Tú tienes cuatro gallos. Si se lo quieren disfrutar vayan para que ustedes vean. Eso va a ser el sábado 9 allí en la industria lechera en la carretera número 2 en el Coliseo, los esperamos a todos por allá. Gracias a los ganaderos que estuvieron con nosotros, a los amigos agricultores y a todos los invitados y músicos que estuvieron hoy con nosotros. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Y les comento que Chamin y Daniela visten desde Neneutic ubicada en Atillo. Y yo de Coco Bowen, vaya amor. Vaya, qué lindo. Además les recordamos nuestro programa radial, Tardes Campesinas, de lunes a viernes a la 1 pm por 9.40 am. Y como siempre, nos despedimos con un 6 chorreado en las manos de Monesto Nieves. Y esto es Fiesta Cultural, donde el folclore primero. Salvador Herrera faded Que lindo es este programa Que lindo es este programa Dedicado a la cultura, al monte, a la llanura, al ganado y a su rama Qué lindo es el pentagrama de las notas del trobero Qué lindo es ese sombrero del ganadero esencial Aquí en fiesta cultural donde el folclore es primero Óigame compay donde el folclore es primero Aquí reina la alegría Aquí reina la emoción que viva la tradición De Borinca en patria mía La música y la poesía Iluminan el sendero Y el pitirre mañanero Le está anunciando al surpial que esto es fiesta cultural Donde el folclore es primero Donde el folclore es primero Como yo nací poeta Como yo nací poeta ¡Viva! ¡Viva!